Easy Vida Radio, la señal para tu vida. Easy Art Tabasco e Easy Vida Radio presentan Descansa. La Paz de Dios hermanos, les habla el Pastor David Martínez desde Villahermosa, Tabasco. El Devocional Matutino está basado en el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 31. Dice así el Señor, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Suena el reloj, parece demasiado temprano, sin embargo tienes un día largo por delante. Mucho trabajo que hacer, citas que cumplir, personas a quienes tienes que atender y más. En casa mucho que hacer, en el trabajo mucho que atender y no eres el único. Todos los días muchos corren de una actividad a otra. Bien, podría decirse que todo ser humano se ha graduado en la carrera de la vida. Pero cuando los apóstoles volvieron de su primer viaje misionero, tenían mucho gozo, mucha alegría de lo que habían hecho, de lo que Dios les había dado. Pero el apóstol Marcos, el evangelista, no registró la evaluación de Jesús de la tarea que habían hecho, sino que les señaló el interés en que descansaran. Y les dijo esta palabra, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. En última instancia, encontramos el verdadero descanso cuando reconocemos la presencia del Señor y confiamos en Él. Los discípulos descansaron al lado del Señor, en un lugar desierto, y ahí descansaron al lado del Maestro. Si bien tomamos seriamente nuestras responsabilidades, también sabemos que podemos relajarnos un poco de trabajo. También relajarnos un poco de la familia, del servicio a Dios, y entregarnos confiados en sus manos. Cada día podemos dedicar tiempo para desconectarnos, dejar de lado las tensiones, y meditar agradecidos en el amor y la fidelidad del Señor. No solamente hay que estar trabajando todo el día, también hay tiempos para descansar, tiempos para sentarnos, meditar, leer la palabra, orar, y estar en comunión con el Señor un rato. Él está con nosotros, y tenemos que apartar un tiempo para descansar a su lado. Así que hermano, siéntete con esa libertad para descansar, respira profundo, haz todo esto al lado del Señor, y dile, gracias Señor, por todo lo que me has dado para hacer. Pero también Señor, gracias, porque me has ayudado también a descansar, física, emocional, y espiritualmente. No descansamos porque terminó nuestro trabajo, sino que Dios nos ordena que trabajemos, pero también nos ordena que descansemos. Cuando estamos agobiados por muchas cosas, tenemos que descansar en los brazos del Señor. Tenemos que darnos tiempo para nosotros mismos, y también tenemos que darle tiempo a la familia. Descansemos con ella, descansemos con ella, salgamos de las tensiones, salgamos también del ejercicio diario de las actividades. Los niños necesitan también descansar, y qué hermoso es hacerlo al lado del Señor. Hermano, descansa en los brazos de Cristo. Firmes y adelante, huestes de la fe, vamos en victoria, Cristo al frente. Saludos, bendiciones.